Los juegos y los colores atrayeron a los más pequeños. La familia becaria de la Universidad de El Salvador llevó diversión y alegría a los niños de Playa Barra de Santiago en Jujutla, Aguachapán. Como familia becaria nos organizamos por parte de la Universidad de El Salvador y hemos hecho lo posible por venir a visitar a las familias y a los niños, traerles diversión, víveres, juguetes, dulces, piñatas, juegos, un poco de todito para alegrarles en esta época tan especial como es la etapa navideña. La energía de los niños fue derrochada con saltos, carreras de costales, entre otras dinámicas que pusieron el toque especial a esta actividad. Carreras, competí contra un niño en una carrera de sacos y gané en la salta cuerda. ¿Y fue divertido? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. Muchos padres de familia recordaron su infancia al participar en las divertidas dinámicas junto a sus hijos. Es muy bonito para los niños porque se divierten. De esta forma el alma mater busca acercarse a las comunidades como parte de sus proyectos sociales que realizan durante las festividades de fin de año. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Bayron Martínez, Telenoticia 21. Gracias.